¿Quién es la persona que te disparó en el alma y tiró a jalones tu bondad? ¿Quién mordió tu mano y usó tu espalda como tapete? ¿Usó tu tiempo y tu corazón como un motel de cuarta? Te robó un beso pero también los sueños Defraudó tus esperanzas y te encadenó a su recuerdo Se llevó tus ideas y aparte se hizo millonario con ellas Él goza y tú sufres Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? La única manera de retirar la bala es el perdón o la venganza La venganza es dulce pero solamente para el alma enferma Y por favor no te enojes con mis palabras porque la verdad duele pero libera La venganza es tan amarga como un sorbo de bilis La venganza es calor y llamas a fuego lento Es un juego de represalias en donde todos pierden y todo se pierde Piensa bien esto La ofensa no recibe justicia aunque sea reparada o vengada Las verdaderas ofensas no pueden pagarse El daño y el dolor no son reversibles Castigar al culpable no deshace el daño aunque te produzca una temporal satisfacción Vengarse te hace salir del mundo de la gracia para entrar al mundo circular de la retribución Donde el que hace y recibe tendrán un castigo tarde o temprano En el mundo actual de la justicia creemos que solamente hay dos caminos O pagan o los castigamos Pero para mí existe una tercera opción en donde todos deberíamos de ganar El perdón La justicia debería de ser mucho más que tan solo equilibrar las ofensas de todo el mundo La justicia no solamente es hacer las cosas bien y pagarle a cada quien lo que se la deuda La verdadera justicia lleva a la restauración del dolor Es ese nivel humano en donde el castigo y el pago han sido borrados Cuando tú perdonas la ofensa no desaparece hasta que tú hayas asumido la deuda y la pérdida Sabiendo que ahora esto es tu nueva ganancia como ser humano El perdón no se trata de equilibrar una balanza No se trata de cambiar de página sino de cambiar del libro completo Cuando tú perdonas todo se hace nuevo Y no hay nada más viejo y aburrido que el terrible ciclo de la venganza Imagina que usas el poder de enfoque que te genera la venganza en tu mente y en tu cuerpo Y toda esta energía la desviaras directamente con todo el empuje hacia tus metas y tus sueños Ahí te darías cuenta del potencial energético y creativo que hay adentro de tu mente provocado por la venganza Te llevarían a conquistar tus metas y tus sueños Este mundo necesita que cada quien asuma el costoso camino del perdón Cuando vivimos una injusticia debemos comenzar por reconocer que muchas veces nuestra perspectiva puede estar torcida o confusa Date cuenta que si fuiste víctima y te vengas Serás doblemente víctima Primero de la injusticia y después del dolor sistemático que te habrá dejado la venganza Tú no puedes evitar posiblemente que la ofensa lastime tu corazón Pero sí puedes evitar que la ofensa te defina a ti y a tu vida brother Y te preguntas ¿Por qué la vida ayuda y bendice a los que te han lastimado? Y te preguntas ¿Por qué el destino todavía no los castiga? Y te preguntas ¿Por qué prosperan? ¿Y qué? La solución no es preguntar No es esperar su derrota y muchísimo menos su dolor Desengancha el arpón que te mantiene atado y atento a la maldición Crece pero crece en el alma Enfóquete en el desarrollo de tu espíritu Cuando perdonas les has castigado, les has desterrado Has olvidado sus nombres y los has borrado de tu lengua Les has quitado el poder que tenían sobre ti Has silenciado al malvado Y lo malo lo has transformado en bien Siempre, siempre habrá tiempo para difamar Mientras que existan oídos y corazones sedientos de venganza ¿Quién no recuerda esos momentos de maldad Cuando pensábamos que estábamos haciendo el bien? Todos nos hemos equivocado Todos adeudamos una disculpa Todos hemos contribuido a la injusticia La línea que nos separa del bien y el mal No está en la mente ni en los actos Sino en el rasgo divino de la bondad y la misericordia Que hay en nosotros como especie No podemos acabar con la maldad de todos Pero sí podemos restringir y dominar la maldad Que yace adentro de nosotros De esta manera, caminaremos y voltaremos hacia atrás A ver a todos nuestros acusadores Y diremos, te bendigo enemigo Por haber estado en mi vida Te hago responsable del mal que convertí en bien Tú también me hiciste crecer Los enemigos me han llevado más cerca de Dios que mis amigos Hay amigos que sin darnos cuenta También nos hacen mal, mucho mal Los amigos suelen ser porristas Son pocos los que te retan a mejorar Y nos confrontan con la verdad acerca de nosotros mismos Un enemigo, saca de la ecuación tu sensible corazón Y afila su espada para partirte en dos Yo bendigo a mis enemigos Porque cuando me he enriquecido Ellos me han empobrecido Cuando construí una casa Ellos destruyeron mi hogar Cuando soñaba, ellos me despertaron Cuando me hice sabio Me atacaron de necio Cuando lo perdí todo Ellos se encargaron de quitarme un poco más Yo los bendigo Porque ellos trabajaron para mí sin saberlo Porque gracias a ellos Pasé más tiempo de rodillas Platicando con Dios en silencio Y fue ahí en donde Dios me susurró Mi propósito de vida Y me dio el mapa de mi vida Porque sin enemigos yo no sería Yo los bendigo Porque todo mal en la sabiduría Obra para bien Los enemigos me enseñaron a ver de mí Lo que nadie me enseñó a ver de mí Me hicieron derramar la última gota Pero eso sí Date cuenta Nunca recordamos por qué carajos Nos quedamos viendo el pinche vaso Llenándose tan fácil De la traición Pueden hacer algo hermoso El perdón El rompimiento de una cadena mental Todo lo que te pasa es para bien, brother Una persona sabia Entiende cómo convertir el mal en bien Decide de inmediato No perder ni un solo segundo de tu vida Dándole poder a la amargura y al odio Deja ya la amargura Huye antes de que apeste toda tu vida Y todo tu aire Todo tu entorno El perdón es lo único Que tiene la capacidad de destrozar Las cadenas de la injusticia Y regalarnos la posibilidad De un futuro libre del pasado Y lleno de nuevas posibilidades El perdón no es una emoción Es un acto de voluntad Y la voluntad no se rige Por la temperatura del corazón Sino por la grandeza del espíritu El mundo del resentimiento y la ira Es un lugar pequeño Que se hace cada día más pequeño Es un lugar que tarde o temprano Colapsará Ese dolor Tiene una manera devastadora De penetrar adentro de tu vida Y rompe toda posibilidad De un crecimiento natural en tu vida Escucha lo que te estoy diciendo, brother La mayoría de las personas Se rehúsan a perdonar Porque piensa que si perdonan La injusticia triunfará Pero esto no es así La sabiduría de lo alto Es rotundamente contraria A la intuición humana Y la intuición no es sabiduría No perdonar Es lo opuesto a la verdad Esta es la demandante disciplina del amor Es el verdadero camino a la sabiduría El reto No es dejarlos ir El reto es dejar ir tu pedazo Que se quedó con ellos Comprendo que hay atrocidades en la humanidad Que la capacidad de perdonar Podría convertirse en algo casi ridículo Pero queridos Les juro que la venganza Jamás va a traer paz y gozo A la vida de aquel que activa su vida En pro de traer justicia Con su propia mano Siempre hay caminos y estrategias Que pueden llevarte a conseguir lo que quieras Sin tener que mancharte las manos Y el alma de sangre El perdón termina con la venganza Te permite dejarte de perseguir la cola Como un perro que no sabe a donde va Hagamos retroceder la locura Con la espada del amor Hagamos que el mal y la ira Se inquien ante la bondad y la misericordia Ahora revisemos rápido la frase Perdono pero no olvido Sin duda olvidar es uno de los caminos del perdón Pero también existen situaciones inolvidables El perdón nos invita a olvidar Pero sobre todo a romper el rencor Y la autotortura El perdón no es provocarte una amnesia temporal De hecho perdonar Te permite ver tus heridas Y recordar tu dolor desde una perspectiva elevada De bondad y misericordia Que te elevan a un nuevo nivel de sabiduría y paz El perdón Te da la capacidad de ver tu sufrimiento No como algo digno de borrar Sino algo digno de recordar y de presumir Te permite hacerlo parte de ti De tu identidad Y aceptar que esa cicatriz Cuenta de ti una gran historia El perdón no es un rechazo a la justicia Sino más bien dicho Una transformación del mal al bien Transforma esto En el perdón Te pagas a ti Y te liberas a ti Y adquieres intereses Porque todo perdón que das Es un perdón que un día tú necesitarás Busca la incomprensible bondad Adentro de la incomprensible tragedia Cuando buscamos con fe Donde pensamos que no hay Encontramos lo que pensamos Que jamás hallaríamos La venganza y el rencor Te llevan a vivir una vida En donde lo único que abunda es la dicha El perdón de grandes ofensas Jamás será barato Es un acto de valentía Y de evolución Y de firmeza espiritual Es de gente chingona No tonta Perdonar No solamente es aceptar la deuda Sino también aceptar la injusticia Y la pérdida Soltar duele Pero qué tal sostener Cuando el amor siempre es tu respuesta Jamás importará la pregunta Calla las bocas a besos No a madrazos Dilele perdón a alguien ahorita En este momento No desperdicies Un solo segundo más de tu vida Ya fue Ya pasó No Gracias por ver el video.